¡Suscríbete! 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 Se queda con el primer juego entonces. 11 a 8. Gana el primer parcial San. Pausa y volvemos. ...entre Brasil y la representación de Canadá. Y usted lo vive por Movistar Deportes. En vivo aquí desde la Videna. Sacó Carolina Kumajara. ...ranque de este segundo set. Y es ahora ella quien va a tener el servicio. ...en Londres 2012, en Río 2016 y en Tokio 2020. Ahí está el saque de Kumajara. Buena respuesta. ...a su voluntad con un tospin cruzado. Ahí va. ...buena. 5 a 5. ...la canadiense, que le pudo haber dado la ventaja. Pero bueno. Esto tiene... ...buen revés. ...al servicio entonces para darle sang. Buen rally disputado. Ahí está, cayó ahora sí. 8 a 7 ganando la canadiense. 9 a 8 en este segundo juego. ...lo grita. ...pelota. Set point para Sam. Y esto se alarga. 10 a 10. Vamos a matar los 12. ...el gol. Rally largo. Se lo quedó. Lo ganó entonces Kumajara. Tremendo bloqueo de la brasileña. Atacó Chanmó con toda su fuerza. Y set para... Estamos iguales por ahora. Nos vamos a la pausa y seguimos. ...el sábado pasado se ha podido contar con público, ¿no? Con un pequeño aforo del 20% en el Polideportivo 3 de la Videna. Para conquistar Deportes comienza el tercer juego. 1 a 1 por ahora. ...el mente. Quien tiene 2 a 0 arriba. ...quien ahora tiene los servicios. Por ahora está 3 a 1. ...buen ganas de este tercer set. 4 a 1 entonces. Gana por ahora la canadiense Shang. ...no respondió ahí. ...para luchar otra vez. ...ya acercándose rápidamente al empate. ...para la continuación. ...Moh-Shang. ...y falla el... ...sigue duchando otra vez. ...ligera ventaja y con el servicio a favor, Chanmó. ...y falla el... ...que va al servicio. ...ya viene el servicio, le da a Kumahara. ...estamos iguales 9-9. ...y el punto... ...11-9. ...llegó a los 11, ganó Shang. ...pausa y seguimos. ...se queda con él. Tercer juego. ...y el partido. Volvemos aquí al Polideportivo 3 de la Videna. Continuamos con esta final. La primera entonces entre Shang, Mo y Kumahara. ...a favor de Chanmó... ...en este primer partido de la gran final. ...y... ...bueno, una roma. ...cuarto parcial. ...cuento la canadiense. ...otra vez y eso... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...y eso... ...de Brasil por 4-3. ...otra vez le da la neta. ...y bueno, quien saque ya también ventaja, ¿no? ...femenina por equipos. ...en este campeonato panamericano de tenis de México. ...al servicio de la brasileña. ...buena. ...buena ventaja. ...y lo consigue. ...gana el primer partido de Canadá. ...Changmó saca adelante... ...y hace prevalecer... ...su ranking. ...muy bien. ...se queda entonces con él... ...el primer partido en la final. ...Canadá 3 a 1. ...pausa y volvemos. ... ...ya. ...ah... 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 Gracias.